Y tratar de poner todo su potencial aquí con su gente en este estadio Que les digo, en serio hay que estar Porque es muy fuerte la algarabía que presenta el público de Alianza Muy entusiasmados, muy fanáticos los hinchas de Alianza Hacia toda América, la orden del juez, el partido en marcha Sosa que da rebote, atención, se viene el gol de estudiante ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De estudiantes de La Plata! 8, 9, 10 segundos Lo hizo José Sosa Abre la cuenta, mala salida De Héctor Sosa, el ex hombre de Quilmes 1-0 para estudiantes El gol más rápido, seguro, seguro de la historia de la Copa Libertadores de América Señores, se mueve la pelota Y Verón va a apretar La tiran para atrás Le pega El zaguero de Alianza Sosa la define De una manera tan sencilla, tan tranquila Y tan definitiva Ya lo tenía Bien visto Sosa Arre Verón Viene con Braña La pelota la va sacando Quinteros Aguirre, dos contra dos Va picando adentro, atención González Aguirre, Aguirre 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 ¡Gol! Y Alianza A los 17 minutos Empata Aguirre, señores Uno para Alianza Uno para estudiantes Tenía razón Tenía razón De tener cuidado y miedo Con Aguirre Sabela Que advirtió Es un jugador rápido Es un jugador que contagia Es un jugador difícil Pican dos contra dos Aguirre en el mano a mano con De Sabato Engancha el rebote Y el gol Un jugador rapidísimo Electrizante Buen gambeteador Quiebre El rebote lo favorece Y define bárbaro Muy bien define Aguirre para poner el partido Uno a uno La pelota la va sacando Clemente Rodríguez Uno a uno el partido Es una caldera en el estadio Hace rato Que no vivo un clima De tanta localía Quebrama Se apuró Benítez Mete Quintero Baguirre habilitado Ahí está Sálvasela Y señoras y señores Lo que iba a ser Un gol Otra vez estupendo De Aguirre El tema es que los volantes Aquí la perdió Benítez Corre Aguirre Queda en el camino Orión Le faltó fortaleza Había corrido tanto En esta y en la anterior Aguirre Celay En una defensa monumental De esa pelota Será salida para estudiantes A esta altura de la noche Aguirre La gran figura del partido Este es el gol El quiebre ante De Sabato Y la definición Perfecta por parte de Aguirre Una vez más La maniobra Que bien quiebra Lo ayuda al rebote Pero después define bien Muy bien Y la anterior La hace un ratito Esa chance que tuvo Así los abrazos para él Mete Tragodara Celay Rodríguez Rodríguez La segunda ¿No la bajó con la mano? Parece La segunda me pareció penal La primera sin querer La oportunidad de ser el entrenador De tu equipo A ver aquí Vemos Ahí sin querer Y aquí Ahí la bajó Claro Hay un penal grande Como una casa Esa sin querer Y eso es penal José Sosa El pelotazo adentro Allí despeja De Sabato La pelota picada Atención Viene Fernández Ahí está Obsay marcó en línea Obsay marcó en línea De Fernández Tiro libre para estudiantes Estamos justo Justo Está perfectamente habilitado Está habilitado Perfectamente habilitado Por este hombre aquí abajo Bueno Qué bien define Fernández Estaba habilitadísimo Aguanta que viene Sosa Y lo peor de todos Es que aquí En los palcos Hay monitores Y están viendo el partido Y son al aire libre Te digo Este estadio es una caldera Ya por el alma Que tiene esta gente Para alentar a su equipo Aguirre Si la cambia Estaba solo Por el otro lado Trago Dara La está sacando barata Estudiantes aquí No le dieron un penal Alianza No le dieron un gol legítimo Aquí va Bocelli Ahí está Atención Se viene Enzo Tapó el arquero Enzo Señores Salva Solís Se ha salvado Alianza Partido tremendo Jugado con una tensión Impresionante En una caldera Con muchas equivocaciones Por parte del árbitro Que seguramente Lo va a reprender A Gustavo Costas Lo echó de la cancha Lo expulsó Lo que pasa Lo que pasa es que en el momento De la atajada De Lisman La última Costas fue en línea A reclamarle algo Y evidentemente caliente Por el tema del gol Anulado A Fernández Señores El error ha sido elegir al señor escalante Me parece como árbitro Me parece como árbitro de un partido así Al campeón de la Libertadores Y a un histórico como Alianza Lima Tiene 35 años Internacional del 2009 El árbitro de este partido Me parece que el error es ese La poca experiencia Va al centro Va de Sábato El pelotazo largo de González Allí busca Aguirre Rodríguez con él Aguirre que le gana Atención ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Alianza! Lo hizo Aguirre A los 33 minutos señores 2 a 1 para Alianza Estaba cantado Esta es la figura de la cancha Estudiantes La estaba sacando barata Un jugador sensacional ¡Qué velocidad! Imparable Sale el pelotazo De González Allí va a picar Aguirre Tratan de frenarlo En el 1 a 1 Se va Y en la maniobra Otra vez en el 1 a 1 Se va acá El hombre de Estudiantes Aguirre banca todo Orión se tira con los pies Para adelante Y convierte La figura del partido Un jugador Excepcional No pudo Elemente con él Y eso que es veloz Tampoco braña Y qué bien define Qué bien define Espectacular maniobra De Aguirre La figura de la noche Hasta aquí Señoras y señores Se hizo justicia De Sabato Le dijimos Clemente va a tener Una noche complicada Aguirre jugó En el Metz de Francia Y regresó a Alianza Lima Hace una temporada y media ¿Y no hizo selección este chico? Tiene poquísimas convocatorias La pelota larga De Quinteros Hay plancha De Braña Hace rato que no veo Padecer a Estudiantes de la Plata Con un equipo Como lo está padeciendo En este primer tiempo Alguno dice Alguno dice que después Que no se gana corriendo ¿Sí? Podría decirse Que Aguirre es un atleta Alguno podría definirlo De esa manera Es un extraordinario jugador Corre con precisión Con dominio Sánchez Clima de Copa Como hacía rato No se vivía en un estadio Alianza Dicen El más popular De Perú Perón Le va a pegar Tal vez al arco Aquí va a venir el gol De este pelotazo Larguísimo Ese que se falló En los primeros segundos Del partido A esta maniobra De Aguirre Que le gana a Clemente Lo supera en la posición Después Con un amague Lo quiebra a Braña Y define tan bien Sobre Orión Espectacular Aguirre ¿Qué edad tiene Aguirre, Pedro? Tiene 26 años Igual que Fernández Su pareja en el ataque Está caído Villamarín, ¿no? Sí, el número 3 ¿Qué edad tiene Aguirre? Sí, el número 3 ¿Qué edad tiene Aguirre? Sí, el número 3